Gracias. Con su permiso, señor presidente, señoras secretarias, secretarios. Vamos a las cifras. Se confirma, en el caso del homicidio doloso, la disminución del 0.4% con relación a 2019, que se adelantó desde el 31 de diciembre. Ya con los datos del Secretariado Ejecutivo se confirma la reducción. Diciembre tiene una reducción de 1.9% con relación a noviembre del año pasado, es decir, del 2020. Y diciembre es el mes más bajo de homicidios en lo que va de la presente administración. Siguiente. Esto es importante.